Declaran a Pitoño el principal acusado de la muerte de Álvaro Usía, culpable de un delito de homicidio intencionado. Asimismo, el jurado popular ha declarado también culpables de homicidio como cómplices y no cooperantes necesarios a los otros dos acusados. Al concluir el veredicto, el abogado de la familia Usía se ha mostrado satisfecho. En un modo positivo, creo que han captado perfectamente las pruebas. Además, ha habido dos votos discrepantes respecto a que hubiera dolo eventual, es decir, a que hubiese una muerte conocida, sabida y aceptada por el autor principal. La deliberación de culpabilidad ha contado con mayoría cualificada por siete votos a favor y dos en contra. Asimismo, han declarado probados los testimonios en los que se aseguraba que Pitoño se tiró encima de Álvaro Usía y que los otros dos acusados le propinaron patadas a la vez que impedían que el resto de la gente auxiliara al joven. La Fiscalía se siente satisfecha por la culpabilidad de los otros dos acusados, aunque pedían la calificación de cooperadores necesarios. La pena, bueno, se rebaja en un grado para los cómplices que sobre ellos no pesa ninguna circunstancia agravante y yo creo que ahora que son cinco años. Por su parte, la abogada del principal encausado ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo la sentencia. El veredicto no se ha basado en unas pruebas esenciales, o sea, no explica cuándo se produce la rotura y por qué se produce la rotura. ¿Y por qué no lo explica? Porque no se han basado en el informe de la doctora Yolanda de la Hoz del SAMUR. Además, Vergara se ha quejado de que en el juicio no se incluyera copia del electrocardiograma que se le practicó al joven fallecido que acreditaba que a las seis y media Usia tenía vida. Solamente existe en el procedimiento un parte judicial de muerte de Álvaro Usia a las siete y diez de la madrugada. No sabemos qué práctica médica se han efectuado en el hospital clínico. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no se han traído ni se han aportado al procedimiento, o sea, el informe pericial clínico del dicho hospital. Vergara ha manifestado que Pitoño, para el que se piden 15 años de cárcel, está tranquilo, ya que es inocente porque no tenía intención de matar.